¡Suscríbete al canal! Os marcaré la última y durante ese tiempo unos haréis 4, otros haréis 6, otros haréis 8, dependiendo del ritmo al que respiréis, pero sobre todo cuanto más despacio mejor, los movimientos fluidos y relajados y el cuerpo cuanto más controlado, pues mucho mejor también. Después el material, como siempre, una colchoneta, ropa cómoda, una toalla para según qué ejercicios colocarlos en la zona cervical y la zona lumbar y con eso tendríamos suficiente. Vamos a empezar con la clase, calentaremos un poco, empezaremos juntando los talones, las rodillas tienen que ir flexionadas, bien flexionadas, el ombligo siempre hacia adentro, bien metido, como si estuvierais metiendo tripa. Cogeis aire antes de empezar, la espalda bien recta, una vez que cogeis aire la barbilla se apoya, la espalda se relaja y vamos indo hacia los pies. Por el camino tenéis que ir relajados y soltando aire, abajo se aguanta, acordaros, las piernas van presionadas, no las llevéis tensas que estamos estirando un poco. Se aguanta, se coge aire, poco a poco se va subiendo, con la barbilla apoyada, la espalda como si fuera una C, vais subiendo, al mismo tiempo os vais poniendo dos puntillas y estirando los brazos como si quisierais llegar al techo. Siempre bien estiradas, que os tiemble todo, es lo normal, tenéis que intentar aguantar y coger aire y una vez que hayáis cogido aire, se iría a ir bajando, los talones apoyados, rodillas presionadas, el ombligo bien metido. Vais bajando, vais soltando, hasta que volvéis a llegar abajo, se vuelve a coger aire y otra vez hacia arriba, barbilla apoyada, espalda relajada, al mismo tiempo que vais subiendo. Os ponéis de puntillas, los brazos se van estirando, os estiréis todo lo que podáis, se aguanta, se coge aire y hacia abajo. Van bajando los brazos, la barbilla se apoya, espalda cuanto más relajada mejor. Y vamos hacia los pies. Amén. 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 Cuando más relajad mejor, pero al final os tenéis que estirar todo lo que podáis. Vamos a por la última. Bueno, ahora calentaremos un poquito los brazos y los hombros, se juntan los talones, ahora los talones bien apoyados en el suelo, las rodillas siguen flexionadas, ombligo hacia adentro, espalda bien recta, los brazos empiezan pegados al cuerpo, y con la espalda de las manos mirando hacia arriba, la barbilla apoyada, no miréis hacia arriba, siempre mirando al frente o un poquito hacia abajo, sobre todo el jirico de la muñeca siempre va hacia arriba, no la llevéis hacia adentro, hacia arriba, y una vez que cojáis aire, se trata de ir abriendo los brazos a los lados, los codos siempre pegados, la presión de los codos hacia adentro, y tenéis que tirar hacia atrás todo lo que podáis. En el momento que ya no se puede tirar más hacia atrás, es donde tenéis que aguantar y coger aire, y ya poco a poco, se vuelve, vais soltando otra vez, y vuelven los brazos al medio. Siempre la posición de las palmas, mirando hacia el techo, los codos sobre todo bien pegados, cogeis aire delante y atrás, y por el camino es cuando hay que soltarlo. Piernas presionadas, talones juntos, ombligo hacia adentro, espalda bien recta, la mirada dirigida hacia abajo o al frente, pero nunca hacia arriba, y luego ya solo se trata de mover los brazos. Presión de los codos hacia adentro, las palmas mirando hacia el techo, abrís todo lo que podáis, sin separar los codos, que no se separen los codos, los codos siempre bien pegados, se aguanta, se coge aire, y poco a poco, se vuelve al medio. Acordaros, pica, aguantar y coger aire, y ya, se vuelve otra vez. Intenta llevar las manos relajadas, no las lleven intensas, aunque vayan abiertas. Y repasándolo todo, que no se os olvide. Salones juntos, rodillas presionadas, ombligo hacia atrás, espalda bien recta, la mirada acordaros siempre hacia adelante, los codos presionando hacia adentro, y las palmas de las manos mirando hacia arriba. Venga, hacemos la última. Muy bien. Ahora, miramos las piernas, un poco más a la altura de los hombros, las punteras mirando hacia afuera. Se empieza con las piernas un poco presionadas, lo del ombligo ya casi no hace falta ni que lo diga. Siempre hacia adentro, tripa bien metida, los brazos empiezan abajo. Una vez que cojáis aire, lo único que tenéis que hacer es bajar, como si os estuvierais sentando, ombligo metido, la espalda bien recta, intentad no iros hacia adelante. Al mismo tiempo que vais subiendo, los brazos van hacia los lados, por el camino van relajados. Pero al final tenéis que estirar todo lo que podáis, como si estuvierais empujando. Brazos bien estirados, el pílico de la muñeca va siempre hacia el techo. Se aguanta abajo, cogiendo aire, y a poco a poco se va relajando todo. Se van relajando las piernas, se van relajando los brazos, y se vuelve otra vez al medio. Punteras hacia afuera. Rodillas un poco presionadas, tripa metida, espalda recta, y los brazos empiezan abajo, a los lados. Vais bajando, vais soltando, los brazos van subiendo, siempre laterales. Relajados por el camino. Y al final, cuando tenéis que estirar todo lo que podáis, y haced el giro con la muñeca, la mirada dirigida al frente, un poquito hacia abajo, no miréis nunca hacia arriba tampoco. Se coge aire, y ya, se va relajando. No. 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 No, no. No le estoy en el lugar. Pues, en el sentido, esa actividad 파 mm,ましょう at��고. Cuando practicamos Newsman,stage. Amén. Hacemos la última. Se intenta subir igual del espacio que se baja. Bueno, y ahora ya nos sentamos. Empezamos con el abdomen. Cuando os sentéis, como siempre, sobre los huesos del culo, con los isquiones, bien apoyadas, piernas estiradas, las manos empiezan a la altura de la luna, lo digo bien metido, espalda recta, eso siempre, cuando se coge aire, se apoya la barbilla, la espalda se hace una C, que baje siempre relajada. Tenéis que bajar todo lo que podáis, en cuanto empieza ya a temblar todo, antes de que se levanten las piernas, ahí es cuando ya tenéis que parar, se aguanta, se coge aire, y poco a poco ya se va subiendo con la barbilla apoyada, la espalda relajada, en vez de parar en medio, vamos a salir hacia adelante, la presión de los codos, siempre hacia adentro, como si quisierais llegar con el codo a la rodilla, las piernas bien estiradas, no las dorméis para llegar, que se trata de estirar, aunque no se llegue a las rodillas, es lo de menos, bajáis todo lo que podáis, abajo se aguanta y se coge aire, luego ya le subí otra vez, la barbilla apoyada, la espalda siempre en C, que vaya relajada, volvéis a bajar todo lo que se pueda, se coge aire, antes de que se levanten de las piernas, para que no hayáis detrás, es donde hay que parar, y ya vamos otra vez hacia arriba, la barbilla apoyada, la espalda relajada, y hacia arriba, y hacia las rodillas. President Sinclair President Sinclair President Sinclair Gracias por ver el video 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 асpl gece ¡Bebe! ayuda un poco el que fuera con las manos a los lados. Aquí tenemos que coger el aire. A la hora que se baja, se baja haciendo un círculo y lo vais cogiendo, tenéis que aguantar la bajada y coger hasta que juntéis abajo. Esta parte sería cogiendo aire. La parte de subida es como si se deshiciera el círculo y se va soltando. Es decir, hacia abajo se coge, se hace un círculo completo, hacia arriba se suelta y se deshace el círculo. Si molesta el cuello, la cabeza abajo, si molestan las lumbares, las manos debajo también, cada uno que elija la opción que pueda. Si con las piernas estiradas cuesta mucho, porque lo hacéis con las piernas un poquito dobladas y se hace más fácil, el que pueda, piernas estiradas, hacia abajo cogeis aire, hacia arriba lo soltáis. Sobre todo a la hora de bajar, acordaros mucho del ombligo, bien proyecto hacia abajo. Venga, vamos a por la última. Aguante bien la bajada. Bien, descansamos ya la abdomen. Empezamos de lado. Nos ponemos laterales. Empezaremos con la cadera y con las piernas. Apoyéis bien el brazo. Como siempre que pueda, que se quede la mano en la cabeza. Y el que no, pues que lo estire y lo haga como si fuera una almohada. De cintura hacia arriba. Cuanto más recta es mejor. Al momento bien metido y las piernas adelantadas, la mano que tenéis libre la podéis apoyar. Empezamos con la pierna recta. Hacia adelante y hacia atrás. Siempre recta. Soltáis hacia adelante y señaláis con el dedico, como si estuvierais marcando. Hacia adelante soltáis. Hacia atrás la pierna sigue recta. Marquéis con el talón. Se tira hacia atrás todo lo que se pueda y al mismo tiempo se coge entre. Punter y soltáis hacia adelante. Talón y soltáis hacia atrás. Con miedo fuerte, sobre todo cuando vais hacia atrás. No hace falta levantar mucho la pierna. Cuanto más recta vaya, mejor. Tiempo hacia atrás. ... Hacemos la última. Pierna bien estirada. se enmarca con la puntera y a la vuelta se enmarca con el talón. Ahora seguimos con el mismo lado. Las piernas juntas, rectas y un poco levantadas del suelo. La mano de apoyo ahora os vendrá bien. Se trata de levantar lo que se pueda, pero con las dos juntas y rectas, las dos a la vez, cogéis aire antes de empezar, soltáis y levantéis lo que podéis, aunque no sea mucho, pero siempre con las piernas rectas y juntas, sobre todo, esta parte se iría soltando la debajada escogiendo y tenéis que tratar que las piernas se estén en el aire. Si os cansáis, descanséis un poco, pero si se puede, las piernas siempre en el aire. Hacia arriba, soltáis y levantéis lo que podáis. Hacia abajo escogiendo. Soltáis y arriba. Cogéis aire y hacia abajo. Cogéis aire y hacia abajo. Venga, hacemos la última. Y ya cambiamos de lado. Y empezamos con la pierna estirada. Marcando la punterica hacia adelante y el tablón hacia atrás. Apoyarle en el brazo. De cintura hacia arriba ya se va a tomar recta es mejor. Piernas adelantadas. Con la pierna de arriba. Hacia adelante soltáis. Marcéis con la puntera. Y hacia atrás. Marcéis con el talón. La pierna siempre bien recta. Punteris y otra hacia adelante. Estiréis lo que podáis. La pierna siempre más recta. Hacia atrás el talón. Ombligo bien metido. Sobre todo a la hora de tirar hacia atrás. La pierna siempre más recta. 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 Vamos a por la última. 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 Vamos a por la última.